Nos encontramos en el día de hoy con gran satisfacción y alegría dándole gracias a Dios haciendo la entrega de esta obra, este puente vehicular que comunica a los ciudadanos que viven en la vereda Alto de Rioneiva, sector El Espejo, pero no solamente aquí a Leciras sino que esta vía comunica con el municipio de Campo Alegre, también con la empresa La Hacienda La Virginia. Este puente fue arrasado por la avalancha en el año 2017. Después de tanto tiempo y sufrimiento, con compromiso de trabajar por la comunidad, logramos gestionar los recursos del orden nacional y hoy lo estamos entregando al servicio de la comunidad. De la mano de Dios y de la comunidad estamos construyendo progreso. Mi nombre es Fabio Cortés Perdomo, soy el presidente de la vereda El Espejo. Darles gracias a Dios por estar reunidos hoy con todos los directivos de la alcaldía, los ingenieros, al doctor Moreno y porque estamos recibiendo esta obra que lo beneficia a la comunidad de la vereda El Espejo, la vereda El Espejo y más veredas aledañas que conduce a Campo Alegre. Este puente convoca a Campo Alegre, a Campo Alegre Neyvan Algeciras. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Charri, soy representante de la vereda Palomono y para nosotros el equipo de trabajo de Libardo Pinto ha sido de grandes obras, gracias a Dios. Dios nos lo colocó en el camino para que de verdad hubiera un desarrollo como lo está viendo en nuestro municipio. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Guillermo Cotrino, soy veedor del puente sobre el río Neiva, más precisamente en Colón, soy presidente de Colón. Quiero agradecer la inauguración de este puente que ha sido muy importante ya que esta obra nos une a dos municipios como es Algeciras con Campo Alegre y también beneficia mucho a estas comunidades de este sector. Quiero agradecerle al señor alcalde, al grupo de trabajo Puentes Temporales que nos han estado colaborando, a la comunidad y todas las personas que han hecho posible sobre esta obra. Gracias. Gracias. Gracias.